Novena al Divino Niño Jesús Séptimo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de constricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío Por ser vos quien eres, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberte ofendido También me pesa porque podés castigarme con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Oh Dios, que por amor a nosotros nos ha enviado a su Divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor Te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia se acreciente nuestra fe y abundemos nuestras obras Por Cristo nuestro Señor Amén La Palabra de Dios En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro Si no cambiáis y no hacéis como los niños No entraréis en el reino de los cielos Así pues, ese es el mayor de los reinos de los cielos Mateo, capítulo 18, versículo 14 Reflexión Jesús no nos exige que seamos ya perfectos, sino que trabajemos por ser mejores Que dominemos nuestro orgullo y reconozcamos humildemente nuestros pecados Que cambiemos nuestro modo equivocado de pensar y de actuar Él siempre nos ofrece su amor y su perdón Propósito Dedicaré todos los días Un momento para examinar mi conciencia Y trataré de corregir mis defectos Con mi esfuerzo personal y la ayuda de Dios Oración comunitaria Confiados en la bondad de Dios Hagámosle nuestras peticiones Para que nos resolvamos Para que nos ayudemos a renovar nuestra vida espiritual y nuestras relaciones con nuestro prójimo Escúchanos Señor Para que si es de su agrado Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena Escúchanos Señor Pueden añadirse otras peticiones Oración final Oración final Señor Mira nuestra debilidad y nuestra inconstancia Y concédenos con el auxilio de tu gracia Que ejemplo de tu Hijo Jesús Crezcamos cada día en amor a ti y a nuestro prójimo Sin descuidar nuestro progreso humano y cultural Por Cristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén